A pesar de que representantes de Cáritas Nicaragua recientemente hicieron una denuncia pública sobre el reconocimiento a la documentación legal o constancias de cumplimiento por parte del Ministerio de Gobernación hacia esta asociación, el padre Francisco Valdivia, director de Cáritas Diosesana en Esteli, expresó que continúan sin una respuesta. O sea, lo que se ha dado con nosotros en este caso a nivel de la Cáritas Diosesana de Esteli es un proceso de lentitud en la tramitación que ellos tienen que hacer del reconocimiento o en emitir la constancia de cumplimiento, de que nosotros como Cáritas Diosesana, como asociación, estamos cumpliendo con todo lo que se nos exige por parte del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces ya llevamos prácticamente más de un año, año y medio, donde el Ministerio de Gobernación no nos entrega las constancias de cumplimiento de nuestras obligaciones. Debido a la lentitud de estos trámites, algunos proyectos y obras sociales de esta ONG se han detenido, aseguró el presbítero. Nos afecta porque somos una asociación, estamos en relación con otras instituciones nacionales e internacionales que exigen esa documentación, que nosotros tenemos que estar al día, ¿no? O sea, que prácticamente son nuestras credenciales, ¿verdad? Otra problemática que enfrentan es que Gobernación tampoco ha certificado a su Junta Directiva, como lo establece la ley. Ahora, también como asociación, por exigencia de las mismas normas del Ministerio de Gobernación, nosotros elegimos juntas directivas, ¿no? Esas juntas directivas tienen que tener la certificación del Ministerio de Gobernación, ¿ya? Y esas certificaciones no nos llegan, ¿ya? Entonces, eso nos hace estar como en el aire también, ¿no? Aunque Caritas Diosesana en Estelí atraviesa una serie de dificultades, continúa con su funcionamiento. El fin principal de esta institución es servir a los pobres bajo la luz del Evangelio. Para Noticiero Telenor, te les informó Marta Cecilia Camas.